Música Estamos en Palencia desarrollando un proyecto de investigación relacionado con el grado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte de la Universidad Isabel I. Vamos a valorar cómo afecta la condición física y la carga de entrenamiento diaria a la variabilidad cardíaca y los indicadores de calidad del sueño en un grupo de niños que participa en una cantera de élite de fútbol, la Escuela de Fútbol Palencia. Para ello utilizaremos tecnología wearable con la que vamos a medir la actividad física que realizan todos los días y cómo se traduce eso en los indicadores de calidad del sueño que mediremos durante la noche. Música Vamos a disputar un torneo que es la Ice Car Cup. La Ice Car Cup es el mejor torneo que hay a nivel internacional en categoría Benjamín, el mejor del mundo. Esto nos da la oportunidad de vivir esta experiencia junto a las mejores canteras nacionales e internacionales y también nos da la oportunidad de participar, como en este caso, en un proyecto de investigación como es el de la Universidad Isabel I, que está reservado para canteras de alto rendimiento. Música A mí me gusta tener medio del campo y los niños me respetan y me gusta mucho jugar al fútbol y hacer deporte. La verdad es que me lleva una grata sorpresa y una gran alegría. Y lo poco que he podido observar, le he visto como una líder muy respetada entre sus compañeros, muy admirada y la que marcaba un poco las pautas. Y yo creo que en el deporte y sobre todo en el ámbito en el que nos movemos, es muy importante el papel de la mujer para contribuir, ganarnos ese lugar que nos merecemos. Música Considero que sí que puede ser muy beneficioso para ellos, ya que al valorarse aspectos como el descanso o rutinas que tienen de sueño, va a hacer que muchos niños mejoren su rendimiento. En los críos no pensaba que pudiese tener importancia las subidas cardíacas o los periodos de sueño, el que corra más o corra menos, entonces me parece un estudio interesante. A mí me recuerda un poco cuando yo he corrido en otra época, cuando te ponías un pulsómetro que te registra datos. Todo lo que tenga que ver con los estudios de este tipo, con análisis del resultado, de la motricidad, del sueño, de la recuperación tras el esfuerzo, pues creo que puede ser muy interesante porque creo de hecho que puede ser un estudio pionero en el ámbito de la actividad física. Música Música